Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. Amigo hispano de Oklahoma, les traigo un gran artista, un gran amigo de Managua, Nicaragua, de Oklahoma City también, ¿verdad? Luis Hidalgo. Mucho gusto, Tina, gracias por recibirlo. Estaba sonriendo lo de Managua, Nicaragua, porque sabemos nosotros que así nosotros educamos a nuestra gente, a los televidentes. Los televidentes hispanos saben dónde está Managua, Nicaragua, pero algunos todavía no, ¿verdad? No, claro, y muchos americanos también, muchas personas nativas de aquí o que han nacido aquí en Estados Unidos, ¿no? Puede ser que no sepan dónde queda Nicaragua también. Bueno, qué pena, pues nunca es tarde, ¿no? Sí, claro. Luis, ¿tú llegaste de Nicaragua, cuándo? Llegué cuando tenía 15 años. Oh, ok. Sí, llegué hace más o menos unos 12 años. Y estudié high school aquí, estudié en la universidad y después empecé a trabajar en la comunidad. Ya llevo varios años trabajando en varios lugares de la comunidad hispana en Oklahoma City. Te he visto, claro. Luis, ¿y qué estudiaste en la universidad? Bueno, estuve estudiando negocios, sí, y después empecé a trabajar en las escuelas públicas de Oklahoma City en un programa de educación de adultos. En esa oficina trabajé cuatro años y después empecé a trabajar en la agencia latina para el desarrollo comunitario. Estuve en un programa de tabaco, de prevención al tabaco. Oh. Y ahora estoy aquí en C-Sortel. C-Sortel. ¿Qué es C-Sortel? C-Sortel es una organización comunitaria que trabaja para el desarrollo de las comunidades. Sobre todo las comunidades de escasos recursos en Oklahoma. Trabajamos con las comunidades hispanas, por supuesto, y también con las comunidades afroamericanas. Tenemos varios programas. Entre ellos está uno que se llama Choice Matters, que ayudamos a los padres a encontrar diferentes opciones de educación para sus hijos. También está Academia, que es el programa que vengo representando hoy, que es Academia de Oklahoma City. Es un programa que tenemos en las escuelas públicas de Oklahoma City. ¿Para qué edades? Para niños de elementary, ahorita de escuela primaria. Pero estamos tratando de hacer crecer ese programa para incluir estudiantes que estén en high school y en middle school. El programa es un programa de música. Ahorita, en estos momentos, es un programa de música. Lo queremos expandir también para que tenga otros componentes, como... Poesía, arte, pintura. No, también deportes. Oh, deporte. Claro, está bien. Pero lo que se hace ahorita con este programa, hay siete programas en las escuelas públicas de Oklahoma City y muchos de ellos son de mariachi. Cierto. Está enseñando a los niños cómo tocar música de mariachi. A los niños en las escuelas. A los niños en las escuelas. ¿Y quiénes son los maestros? Porque tiene que haberle nacido el tocar mariachi, ¿verdad? No solamente un profesor de música. Claro. Bueno, es un... Son niños que tienen esa... ¿Aptitud? Esa aptitud, esas ganas de querer aprender más de la música mariachi. Entonces ellos, estos programas se abren en la escuela, se ponen disponibles para ellos durante el horario escolar y de esa manera es que pueden acceder a aprender a tocar guitarra, guitarrón, trompeta, cosas así que son instrumentos que se usan para la música mariachi. Que son muy particulares, pues no son... Claro, para el mariachi. Claro, hay guitarras pequeñas y una infinidad. Yo no soy conocedor mucho de instrumentos musicales. No soy músico, pero... Yo tampoco. Pero el programa es muy efectivo y ha ayudado a muchos niños a crecer y a sentirse seguros de sí mismos, porque muchos niños pasan por muchas cosas, especialmente los niños hispanos, a veces no saben hablar inglés, a veces les ha costado aprender muchas cosas de vivir en Estados Unidos. Entonces, tener ese programa que es un poco de su cultura. Y seguir la tradición de los padres, ¿no sabes qué tanto orgullo sentirán los padres que ya sus niños están siguiendo esas tradiciones sin haber vivido en México o en otros países? Claro, mantener vivas esas tradiciones y el punto es de que después esos niños les enseñen a sus hijos sobre su cultura y esa cultura no se pierda, a pesar de que sigamos teniendo las generaciones aquí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿las escuelas les proveen los instrumentos musicales? Sí, depende. Algunas escuelas proveen los instrumentos, pero nosotros estamos supliendo a los maestros, que son los instructores. Eso es lo que quería. Sí, los artistas y los instructores que dan las clases en estas escuelas públicas, nosotros las pagamos. Y son netamente hispanos, que saben de mariachi. Sí, son hispanos y son personas que han estado en mariachi y que están familiarizados con la música mariachi. Mira, qué interesante. Entonces, ¿cuántos grupos hay? Bueno, hay siete programas en las escuelas. Sí, pero ¿cuántos están ahorita tocando mariachi? Bueno, puede ser que hayan 10, 12 niños en cada escuela. No todos están en un grupo, por decirlo así. Sí, pero es como una clase que ellos están tomando. Y también otra de las razones por las que estoy aquí es también para promover el festival de mariachi. El festival de mariachi, cuéntanos. Anita Martínez, el festival de mariachi Anita Martínez. Anita Martínez, ¿quién fue Anita? Anita Martínez fue una señora, una persona que fue parte de la comunidad hispana en Oklahoma City. Ella por años fue una gran promotora de la música, de la cultura, de la poesía, de todo lo que significa la cultura hispana, latina en Oklahoma. Sí, muy conocida, como ahorita ven en la pantalla, la tenemos allí. Qué linda esa persona, que es muy querida. Muy linda persona. Lamentablemente ella falleció en 2014. Y este festival de mariachi Anita Martínez sirve como un homenaje, porque, bueno, sirve como un homenaje para ella, por su esfuerzo, por todo lo que ella significó para la comunidad de Oklahoma City. Y también para recaudar fondos para estos programas que tenemos en las escuelas públicas. Claro, con Scissor Tale. Con Scissor Tale. Mira, mira. Entonces, ¿cuándo se va a dar esta feria? Este festival de mariachi dura 10 días. ¿Dura 10 días? Dura 10 días. ¿Cómo? Nos gusta la fiesta. Empieza el primero de febrero con un concierto de gala que va a ser en el Oklahoma City Community College, en el centro, en el colegio comunitario de Oklahoma City. A este concierto de gala estamos trayendo al mariachi Campanas de América. ¿De dónde son? El mariachi Campanas de América es un mariachi de San Antonio, Texas. Pero ellos son reconocidos nacionalmente. Han tocado en la inauguración de Bill Clinton, han tocado en la Casa Blanca para el presidente Bush. Han tocado con Selena. O sea, es un conjunto de mariachi muy establecido, muy famoso y muy... Y aparte de lo famoso, tienen una excelente calidad artística. Entonces, es un espectáculo que vale la pena. Artistas femeninas que van a cantar junto con este mariachi en homenaje a la señora Anita Martínez. Mira, interesante. Ese es el primer día. Ese es el primer día. ¿Recuerdas que va a haber el segundo día y el resto? Sí, claro. El segundo día abrimos con una exposición de arte de estudiantes en las escuelas públicas y también con un recital de estos estudiantes de mariachi, que están estos niños que están en escuela primaria. ¿En qué escuela? Son varias escuelas, son como cinco o seis escuelas. ¿Pero dónde va a ser el segundo día? El segundo día va a ser en el Centro de Arte Contemporáneo de Oklahoma, que es un museo que queda en las instalaciones de la Feria Estatal de Oklahoma. Ok, muy bien, muy bien. Y ahí va a ser el segundo día y el resto de los nueve días que siguen va a estar esa exposición de arte abierta. El primer día de la exposición de arte es el día 2 de febrero y en ese día vamos a tener los recitales de música. Uy, eso ya se acerca. Ya se acerca, es la próxima semana. Muy bien. Y los recitales de música también por niños. Son niños. Vamos a tener niños que están en primaria en nuestros programas de música mariachi. Ellos van a interpretar música, algunas canciones clásicas del mariachi. No tengo la lista de las canciones que van a tocar, pero ellos van a estar interpretando algunas de las piezas que han aprendido en estos programas como una muestra de lo que están aprendiendo ellos en sus... Claro, claro. Entonces ahí van a estar del tercero al décimo día. Bueno, sí, el recital va a ser el 2 de febrero y durante la semana van a haber diferentes exposiciones y diferentes eventos, pero ya son un poco más pequeños. Los dos grandes eventos, por decirlo así, que vamos a tener van a ser el jueves primero de febrero, que es el mariachi campanas de América con artistas femeninas de Oklahoma y el grupo folclórico Norahua también que va a estar participando. Ay, excelente, ellos han estado aquí, ellos son tan profesionales y que bien representan a su cultura. Claro, claro, muy apasionados por el baile, por la cultura mexicana y ellos van a estar interpretando o bailando algunas de las piezas musicales que va a estar tocando este mariachi en el concierto de gala. Qué bueno, y veo que ustedes tienen bastantes patrocinadores, tienen a Arvest, Morelos. Sí, claro, supermercados Morelos. Morelos, que están aquí en Tulsa también. Sí, ellos son locales de aquí y ellos nos están apoyando mucho también con comida para algunos de los artistas y eso. Arvest, el banco Arvest, la Cámara de Comercio Hispana de Oklahoma City. Que no debe faltar ahí. Sí, claro. ¿Y no falta? No, nunca falta, nunca falta, claro. Y el abogado Michael Brooks Jiménez. Por supuesto. Y como no sé si usted sepa, pero la abuelita de la esposa de Michael es la señora Anita Martínez. Ah, ok. Él está de alguna forma involucrado o emparentado con la familia de Anita Martínez. Pues gracias por decirlo, porque nuestra comunidad televidente debe saber eso, porque él es muy conocido y ella fue muy querida. Yo no había hecho esa conexión. No, definitivamente no, pero qué bueno que siga manteniendo la tradición de ella, ¿no? Claro, ella, ella por muchos años en Oklahoma City hay un grupo de mariachi que se llama Mariachi Orgullo de América. Cierto. Que es dirigido por Robert Ruiz. Sí, sí, sí. Y ella siempre fue una de las fanáticas número uno del mariachi Orgullo de América y le emocionaba mucho que hubiera un conjunto de mariachi en Oklahoma tan completo. Mira, mira. Y yo creo que nosotros aquí en Tulsa debemos imitar eso. Yo sé que en las escuelas ya se están empezando a dar estos grupos. Ustedes tienen el patrocinio del Oklahoma Arts Council. Claro. Espero que aquí también en Tulsa, Performing Arts Center, también pueda empezar a promover estos programas para poder promover a nuestra diversidad que tenemos aquí en Tulsa y en la ciudad de Oklahoma. Claro, ¿no? En participar en alguno de estos eventos, aunque vivan aquí en Tulsa, que busquen la página del Festival de Anita Martínez en Facebook. Sí. Ahí tenemos toda la información, tenemos donde se pueden comprar tickets para el evento del concierto de gala. Sí. Y donde se puede ir, las direcciones exactas de los lugares donde van a estar haciendo los eventos. Sí, ahí lo pondremos en la pantalla. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a usted. Gracias. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!